¿Todos estos pagos los realizó en estos establecimientos de prostitución usted? Todos. Todos. Bien. Vamos a ver. Primera pregunta. Usted era consciente que estaba utilizando la tarjeta de la FAFE cuando estaba allí en el club y utilizó la tarjeta, ¿no? Bueno, hay veces que me confundía. Yo tenía mi propia tarjeta o me confundía o tal, pero bueno, sí, al final siempre el gasto se quedaba reflejada. ¿Por qué se me ha gastado usted? Hable en tercera persona ni hable en tercero. Usted utilizó 15 veces este día la tarjeta en este establecimiento y por valor de 15.000 euros. Y la pregunta es esa. Usted la empleó las 15 veces y por valor de 15.000 euros. ¿Y conscientemente de que era la tarjeta de la FAFE? Es lo que no sabría decirle. No me lo sabría decirle. No lo sabría decirle porque, sinceramente, hasta el día siguiente, que yo no veo las anotaciones, me parecieron una barba, la verdad. Pero, mire, vamos a ver. Me dice usted que realizaba una serie de actividad comercial. Le quiero seguir contestando. Venga, termine entonces usted la responde. Esta actividad comercial, bueno, lleva muchas horas, mucho esfuerzo y mucho dinero que se consiguió al final. Muchas veces es cierto y es lamentable, lo digo así de claro, que muchas veces uno no sabe dónde empieza o dónde termina lo que es ese tipo de actividades comerciales. A veces termina de una manera que, desde luego, es absolutamente impresentable. Lo digo desde aquí, me avergüencio, me arrepiento tremendamente de esa cuestión. ¿Usted decir qué días estaba relacionado con la actividad pública de la FAFE y con quién? Me costaría muchísimo. Porque me está usted diciendo que la actividad comercial era con administraciones públicas, sindicatos… No, era con… Eso es lo que me ha dicho usted, ¿eh? Sí, sí, señor fiscal. Lo llamamos como quiera el letrado. ¿Cómo es, señor fiscal? Terminan ustedes, de alguna manera, otorgando el contrato, la prestación de los servicios, la encomienda de gestión en el Don Ángelo o donde sea, llámenle celebrar, llámenle de cualquier otra manera, como consecuencia de la actividad comercial. No he dado más que los pasos que usted ha dicho. A ver, la actividad comercial… Usted desempeña una actividad comercial. Esa actividad comercial da frutos. Y esos frutos, de alguna manera, para ello usted tiene que ir a… Bueno, establecer… Vamos a hablar en plata al puticlub. Establecer esa secuencia que usted hace, señor Sevilla, no es así. Es decir, tú puedes establecer determinados contratos con unas personas, encontrarte los con el tiempo, oye, cómo funcionan las cosas, tal. La actividad comercial no es esa secuencia que usted expone. Señor Villar, me da igual que la secuencia no sea sucesiva. Comer bueno como recuerda. No es eso así. Eso tan lineal no funciona. Bueno, bien. Aunque no sea lineal, aunque haya sido otro día, pero en cualquier caso, usted me está diciendo que está relacionado con esa actividad comercial. Yo también una actividad comercial. Gracias. 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 Gracias.